cuando me lo mueve bueno es el difunto Daddy Yankee pero muchachos pero espérate no lo vale Dios mío ay mi madre que vergüenza con este muchacho lo enterró lo enterró pero él se retiró él se retiró qué detalle señor has tenido conmigo pero es que una persona no se retiró es que una persona se retire no quiere decir que se murió pero tú sabes que esto es increíble el Yankee se va a retirar más joven que como comenzó si tú agarras una foto de cuando él arrancó y una de ahora pero se está retirando joven loco tú ves el video que él subió de su despedida en su lecho y se ve la piel así tensada loco pasando trabajo papá eh tigre tienes saco de botox en esa cara bueno pero demasiado botox ¿es verdad? se ve jovencito sí pero imagínate de violanza ¿cómo no? según me estaban diciendo él se retiró por los altos precios de la gasolina ahora a nadie le gusta la gasolina agarró en básica muy bueno la Ginita la Ginita Ginita ¿cuáles son tus sentimientos que brotan en tu alma al saber la despedida de él? que el cangre se va ay mi madre ¿por qué que ustedes me hacen eso? es que a mí no me importa Darío diablo y puede ser por eso fue que él se retiró no él no está atento a mí esta generación no valora a los grandes artistas a nadie le importa a Darío Yankee mira tampoco así él es un artista muy querido a mí me gustó mucho su canción dura dura la canción estaba chévere un artistazo hey viene para República Dominicana el 12 de noviembre ¿es verdad? su último concierto la despedida no se sabe si va a ser una despedida como la del difunto Johnny Ventura con todo respeto que él todos los años se despedía tú sabes ¿te acuerdas? sin bandera hasta que al final le quedó bien Dios mío un espectáculo eletrizante pero yo entiendo que el cangre sí ya esta vez si se retira porque Arcángel lo ha dicho en entrevistas pasadas que el reggaetón demanda mucha energía del artista en tarima porque cuando tú tú eres un artista de reggaetón tú estás brincando de aquí para allá tú estás ay mi gente claro porque ¿qué otra cosa va a ser? claro tú no puedes estar haciendo play paraíto ahí derecho y ya señores tú tienes que cantar es con demo la vaina no tú sientes que los reggaetoneros no son artistas entonces yo no estoy diciendo eso yo lo que estoy diciendo es que si ellos van a poner la pista ¿verdad? pero profesoras de música así son y entonces también y tienen la voz que ellos no están cantando porque eso se sabe tú eres un elitista eso se sabe porque cuando Karol G se cayó mientras ella iba rodando seguía la canción igualita yo no me lo estoy inventando eso o me lo estoy inventando y Doripa también no fue Doripa también tú decías wow oye como un tono mientras rueda exacto entonces si ellos es un artista de verdad si ellos no cantan en vivo ni la música es en vivo lo mínimo que pueden hacer es brincar y hacer brinqueta brincar y vuelta marrón exacto entonces si no lo hace ya que se retire exacto él lo está haciendo bien él ya no quiere estar dando brinco son muy anímicos los shows de él improvisa y rapea es por eso es para que le se retiran señores que Daddy Yankee tiene hasta nieto tiene nieto loco Daddy Yankee tiene nieto es que Daddy Yankee tiene rato dándole aquí al reggaetón porque desde que yo soy niña estoy oyendo al señor está bien él tiene 46 tiene 50 y pico ya largo 50 porque yo niña ya Daddy Yankee sonaba y eso fue hace rato perdón Ginita ¿en qué año tú naciste? en 1989 yo nací sin ningún problema ni miedo ni vergüenza hace un ratito 45 dice Google 45 no puede ser es que tampoco ustedes hablan como que él inició a los 25 pero señores es que los boricua envejecen lento miren Marc Anthony con una de 22 nosotros andamos con una de 22 y Marc Anthony anda con una de 22 y que 22 lo que pasa es que 22 que le han aprovechado a esa muchacha es que ¿qué puedes hablar tú con una jevita de 22 años? y quién te dijo que él la quiere para hablar porque no le di en corona él tiene mucha gente con quien hablar fíjate con mucha mierda él la quiere callar no es que no puede hablar mucho tampoco enamorada porque no le di en la corona es de que habla mucho tampoco es que esa mandíbula está agatada sí escúchale Cristo la boca hidráulica me dice es que es la boca hidráulica es que dale Marc ya le pisa la boca para suesarse hermano él lleva la conga en la mandíbula hello buenos días pero acá aquí hablando como lo loco ajá ustedes dicen que Ginita es maestra es maestra sí pero lo que yo he escuchado como que ella es maestra de música sí ella debería entonarse un dos remifasor y ahí está bien no la manden entonar así jajajaja no me manden entonar que yo soy pero falta conocerla como maestra ah ok oye Ginita que no me manden entonar porque yo también soy dislexica y después me confongo jajajaja ahora tenemos aquí corriendo de una esquina a otra y para aquí en vez de entonar en nota sí los amo a todos como es muy chuchuchu mira que es mi amiguita nos mandó el saludo es que ustedes la maltratan mucho seguro por eso tú eres el primero que la maltratas sí pero ok ah ok ya son hechos hay que darle amame amame me manda un mensajito de los amo mermi 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 a hola ese que ya dijo que empezó el gimnasio en esta hora así pues dión sí bueno señores que mande la foto para tener antidepress también claro para ver si te manda piedra su entrada triunfal las ratas de este programa Javi Vanec Dios mío un aplauso para Javi que le dio la gana de venir a trabajar un aplauso de Ginita tú sí eres fresco has trevido lo que pasa es que después que la gente pasa de 45 ya no quiere trabajar mira a Darry Yankee ya vele sí se están retirando un temporal la diferencia de que Darillán que tiene cuarta para retirarse, Jalvin ha rotado mira, no me está causando ni un chín de gracia tus comentarios eso tú lo dices ahora porque él está ahí, pero eso no fue lo que tú dijiste ahorita en la pausa ahorita nos estábamos curando contigo hasta regalaste su café y que hombre, que Jalvin esa parte sí es verdad eso es psicológico ella aceptó esa parte para que tú desmientas a la otra, no, la otra mentira ella sí, confesó lo del café no, y estaba diciendo, que no, que tú te retiraste y que ahora tú andas, que en un transporte de colegio y vaina, que ya tú no estás para subir y que calor ni vaina bueno, bueno él dice que sí yo voy a ir súper con miedo ahora, no me puede dar golpe porque tengo el control si me da golpe le estás dando golpe a tu programa y recuerden que hay que proteger animales, cuidemos los ojos Daniel lo puede ver sin hacerle daño a uno ¿qué tú quieres? que me vaya a pausa, dice Jalvin que es lo que él diga claro a pausa, que tú me quieres que yo me vaya a la pausa ah, pero, ah, ok y si no, entra a la pausa sí, si no y si, y si la pausa no está si no la ponemos mira Jalvin y yo, déjame, déjame yo irme a la pausa y si Marino no te escuchamos dale, vamos a empezar jajaja 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 ese momento en el jajaja 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 jajaja